suscríbete dale a me gusta comenta bueno, estoy intentando hacer de pescado porque aquí llega el pae en una nueva reacción que no redacción sobre temas sobre estilos, o mejor dicho sobre supestilos en los que estoy bastante pez mira tú los crisis que eras tú, ahora este nos va a descubrir el mecanismo de una bota de vino y un bocatas al chichón lo que he dicho en otros momentos aquí en mi roll es el rock, esperaos un momento que me he dejado los auriculares en otra habitación, mira que camiseta más chula llevo de Daniel Higiénico, que se vea me gusta enseñar mi colección de camisetas voy a por los auriculares y te cuento suscríbete de mientras con mi bota de vino y vino canta al chichón nos vamos a ver el fútbol como Dios se está mandado pues sí hay grupos de los que controlo un huevo los mismos porretas que venía cantado hace un momento y hay grupos y estilos que no controlo porque no los llevo en mi fuero interno yo no escuchaba con 15 años a Antrax a Exodus, a Testamen ni siquiera a Metallica yo escuchaba pues a Palo Seco a la Polla Records a Los Suaves a Garricada a Rosendo, Leño a Barón Rojo a Platérito y a Extremoduro sobre todo a la Polla entonces hay grupos a los cuales me cuesta clasificar pero de esta gente de esta gente de Igualada sí que recuerdo sus inicios y deslumbró bastante bueno llevan rulando desde el 2008 se llamaban al principio Crisis escrito con dos Y sacaron un par de de demos y en el 2009 que es más o menos de cuando yo más los recuerdo gracias a un amigo a un amigo Benja a Morín con el cual pues ya no es que no nos hablemos es que ya no hablamos habitualmente pero nos llevamos en el en el corazón mira ahora igual si nos ve esto esto Benja estoy así atropellándome porque estoy buscando estoy buscando una versión muy curiosa que grabaron para su para el programón de Benja la ovella negra el programón que tenía que entonces de su de su ultra trash ojo ojo que la tenemos por aquí en formato acústico fíjate 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 te lo pongo en un momento mira un poco en un momento un poco en un momento y ¡Gracias! Y me lo decía Benja en aquellas épocas, en aquellos maravillosos años en que ambos llevábamos poquito tiempo dedicándonos a esta pasión de la radio. Pues Benja me decía, vaya putos locos, o sea, un grupo de Trash Metal que se atreve pues a hacerme un acústico en la radio. He tardado en mostráoslo porque mira, se me ha ocurrido sobre la marcha y sobre la marcha pues he sacado este Ultratrash en Unplugged. Que iba en un primer disco que acaban grabando porque los 3-6, pues bueno, lo que demostró al mundo que eran muy buenos es que participaron en una eliminatoria en España para alcanzar pues un concurso que se celebraba en Alemania. Ni nada más ni nada menos que en lo que hoy en día es el Hellfest a tope, ¿no? Pues toda la puta vida ha sido el Wacken, el festival más importante de heavy metal a nivel mundial. Y nada, pasaron la eliminatoria española y en Wacken, en Alemania mismo, pues compitieron con un montón de bandas más. Miren, te lo miro a ver, te lo miro en la enciclopedia, pero creo que eran pues unas 20, una cosa así, ¿sabes? Espérate que tú mires, espera que quito esto que no se vea mi Wikipedia, o sí, o no pasaría nada porque se viera mi Wikipedia. A ver... Esto se trae arreglado de casa, pues con 19 bandas participaron en aquel Wacken Open Air Metal Battle y ganaron, con bandas de todo el mundo. Y es pues... Es una banda que desde ese momento, aparte de esas dos maquetas, pues han sacado pues eso, el Menace en el año 2011, el Rise Dine Rest en 2013, From Blue to Black en el 2016, Against the Oats en 2018, un EP, el Pizza EP en 2021 y en 2022 el disco que hoy nos ocupa. El otro día cometí ciertos sacrilegios, escuchando pues a una banda de estas características, o una banda que deriva del thrash metal, pues dije, tengo la cabeza como un bombo, no estoy... No tengo yo el oído acostumbrado a la caña máxima, pero sí que lo poquito que he ido escuchando a lo largo de estos años de refilón en cuanto a los Crisics se refiere, pues me hace pensar que esta tarde, esta noche, esta mañana, me vas a ver aquí en el rock es mi rollo, en mi rollo es el rock, pues pasándolo muy bien, escuchándolo a los Crisics, porque me parece que... Y eso que el cachondeo es algo que está muy presente en sus letras y en su música y en sus videoclips, no hay más que ver el Macarena Mosh, que va dentro de este Full HD que acaban de sacar, bueno, que lo sacaron en abril y que están pues presentando por todo el mundo. En mi rollo es el rock, pues no sé yo cómo hemos sido tan burros a lo largo de los años, e incluso a lo largo de los últimos tiempos, en los cuales pues en el último año nos hemos iniciado en YouTube y hemos entrado pues con muchísima fuerza y empezamos a ser conocidos, pero bueno, hasta ahora no hemos mostrado inquietudes que nos hagan pues adentrarnos en nuevos estilos como el transmetal, en bandas que cantan en inglés, en el rock internacional y en grupos que tenemos aquí al lado, como los Crisics que están en Igualada y que no solo giran por España, no solo giran por Europa, sino que giran también por Estados Unidos y por todo el mundo y bueno, pues la gira de este nuevo disco, de este Full HD, pues les lleva pues, yo que sé, pues por toda Francia, por la República Checa, he visto conciertos en Alemania, en Holanda, en fin, una auténtica pasada y sin más, después de esta ortopédica intro, pues si os parece, me voy a ir colocando las letras delante, voy a ir escuchando este Full HD y os voy a ir contando qué me parece, son 41 minutos de disco, de Mani, Lizit, Pats, Letra, es el primer tema que voy a escuchar de los Crisics, abriendo este álbum, me lo traduzco al español, le doy al play y a ver qué os dice mi oreja. Ya de entrada es una intro que no te esperas en un disco de transmetal, esta intro arábiga, esta intro moruna, a ver, a ver cómo transcurre, pues bueno, no sé muy bien de qué habla, contádmelo vosotros en comentarios, iluminadme un poco, a ver, a ver, a ver, a ver este paroncillo que tiene por en medio, verlos en directo es un auténtico espectáculo, de lo más dinámico que te puedes encontrar en tu vida, en su vida, señor, pero en cuanto se refiere pues a los Crisics, la forma de que yo los tenía pues concebidos, pues es la que es, me la vuelvo a encontrar, un grupo que le mete cera, que le mete zapatilla, pues propia del estilo, pero que tiene una música pues con músicos, pero como estoy hablando yo hoy, tiene muchísimos colorcillos, vale, el many illicit paths, este, el montón de caminos lícitos, que me contéis de qué va, que no me he enterado, peligro extremo de incendio, streamfire hazard, es el siguiente tema que escucho. La verdad es que son buenísimos, o sea, lo bien que está tocado esto y lo ameno que se hace de escuchar y la variedad de ritmos, de colores musicales que puede llegar a tener una canción de 3 minutos con 23, como este streamfire hazard de los Crisics, que creo pues que habla de prender el interior que todos tenemos a la hora de hacer música, igual vosotros me corregís en comentarios, pues la verdad, me hace vibrar. No sé si me acabará sucediendo que habrá un sacrilegio como con el análisis de Pantera, que en algún momento desacostumbrado a escuchar tanta caña, desacostumbrado a la caña, pues cuando lleve seis temas diga, uff, tengo la cabeza un poco loco ya, la cabeza un poco chalá ya, se me está haciendo bola tanta caña, no lo sé. De momento, un saco cemento, me mola. No todos son guturales en Crisics, Juli Vaz, pues también pega sus chillidos, ¿no? Conforme van transcurriendo las canciones, también tira de agudos, ya que lo he mencionado a él, pues bueno, te cuento quién son los Crisics, un grupo que mantiene la misma formación desde el principio, exceptuando el puesto de bajista, del cual han cambiado dos veces. Hoy en día formado por Plavin Seiro y el resto del grupo, Juli Vaz, Bazocca, Sánchez a las voces, Marc Busibus, que plaza a la guitarra, Albert Requena Mateu a la otra hacha, y Javi Carricarrión, López a la batería. Vale, no es full height, no es alta definición, sino es full height definition, o sea, alta definición de odio. Y en este temazo frenético como no podía ser, porque no se van a poner a hacer los Crisics, pues, una balada, aunque igual sí me callan la boca, pues hablando de un montón de cosas que odian. A saber, pues odian los semáforos rojos y verdes, el ámbar también, definición de odio total, odian el café, odian el té, los comunistas, los patriotas, a Ellen Hill, las películas, los Beatles, los Stones, el Capitán Planeta, a Donald Trump, a Jesús, a Papá Noel, en la Navidad. ¡Todo lo odian los Crisics! ¡Va! Pues bueno, ahí está ese punto de locura al cual yo aludía refiriéndome a los Crisics, y esta definición de odio total que da título a su nuevo disco. Full HD, Full Hate Definition de los Crisics, y aquí llega, pues, un tema, un tema que viene, pues, con un videoclip bastante peculiar, ¿no?, que supongo que habréis visto. Yo lo que pasa es que quiero seguirla con... Estoy muy mal hoy, ¿eh? ¿De dicción o sé estoy yo hoy? Vamos, que... Muy mal, muy mal, muy mal. Pero me gustaría saber qué es lo que dice este... Macarena Mosh. En el momento en que sepa... ¿Qué es lo que dice? Pues igual me voy al videoclip y lo pongo un poquito, aunque vosotros no lo vais a ver, porque ponemos las cosas... Eso, pues, saltándonos un poco el copyright, pues, buscando un poco que os suscribáis, que nos deis cuantas más visualizaciones, mejor ir sacándole, pues, un poco de harina a este tema de YouTube. A ver, a ver, a ver, que voy a ponerme el Macarena Mosh, el tema Bailongo de los Crisics.